En el conducto auditivo del perro se va acumulando cera. Deberíamos limpiarla con regularidad para prevenir infecciones y problemas. El proceso de limpiarle las orejas a tu perro puede resultarle bastante desagradable o aversivo. Hoy vamos a ver un sistema para minimizar este efecto negativo. Con un poco de suerte hasta le va a encantar que le limpies las orejas a tu perro. Hola soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para no perderte mis próximos vídeos de adiestramiento canino. Abajo en la descripción te dejo acceso a mis redes sociales y otra información que puede resultarte de interés. Bueno pues ya hemos llegado al sitio vamos a empezar vamos a hacer a intentar que el proceso de lavarle las orejas a Lola sea o de limpiarle los oídos más que lavarle las orejas sea lo más lo menos desagradable posible. Es bastante importante sobre todo si tienes un cachorro que ya desde el principio lo acostumbres a manipularlo pero que esta manipulación no tenga una consecuencia negativa porque si tiene una consecuencia negativa vas a entrar en dinámicas pues muy complicadas y es posible que el perro se empiece a defender a tirarte la boca a sentirse incómodo. Entonces de alguna manera es intentar positivizarlo este proceso. Lola ven muy bien bueno lo primero sería que empieces a enseñarle que le acaricias las orejas y que no pasa nada vale. Yo he traído estas toallitas de bebé, toallitas húmedas, si no tienes toallitas húmedas puedes usar perfectamente gasa seca también. Entonces vamos a presentarle la toallita húmeda. Lola ven muy bien toallita muy bien que se familiarice con el olor muy bien muy bien con un premio en la mano lo que vas a hacer es redirigir la atención del perro hacia el premio sin dárselo y meterle el dedo dentro de la oreja. Metes el dedo hasta donde llegue. Tienes que meter un poquito dentro. Muy bien Lola. Fíjate cómo va a salir la cera y le das el premio. Se trata que la experiencia sea lo menos desagradable posible. Vamos a hacer ahora la otra oreja. También es importante cada oreja tiene una gasa por si hay un principio de infección o algún problema en una oreja no pasarlo a la otra oreja. Igual vamos a hacer un poquito de asociación primero entonces opcional hay productos limpiadores. Esto te lo recomendará tu veterinario. Pones un poquito dentro y aquí lo que vas a hacer es enseguida tapar la oreja y hacer masaje haces masaje y una vez has hecho el masaje ya le dejas que se sacuda. Y lo que es importante es que si le introduces algo en el oído que sea algo que no sea rígido. Esto es muy importante que no sea rígido. Entonces también es peligroso hacerle la limpieza con bastoncitos de los oídos porque claro lo tienes que meter hasta el fondo. Si el perro se mueve puedes provocar una lesión en el pabellón auricular, en el interior. Así que mucho cuidado con meter cosas rígidas dentro del oído. Y ya por último vamos a pasarle una gasa para quitar cualquier resto de cera que haya podido quedar. Pero ya seguro va a salir mucho más limpia. Muy bien Lola. Para acabar ya el super premio. Muy bien. Bravo. Bravo. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos y si ya estás suscrito recuerda darle a la campanita para que youtube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y si te ha gustado el vídeo dale un like y compártelo. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!